Estamos haciendo la apertura de sobres para la licitación del nuevo contrato de recolección de residuos. Se han presentado dos empresas, una es la empresa que está prestando el servicio con el contrato actual, que es la empresa Cotravili, y la otra es una empresa de la provincia de Córdoba de nombre Cotreco. El nuevo contrato prevé cuatro camiones, de los cuales tres tienen que ser cero kilómetros y el cuarto tiene que ser 2013 en adelante. Fundamentalmente para el vecino lo que va a cambiar es que se cambian los recorridos y las frecuencias. Esto es, los barrios Fonavi van a tener una frecuencia de siete veces por semana, y el resto de la ciudad que hoy tenía una frecuencia de día por medio, pasa con el nuevo contrato, a tener una frecuencia todos los días, salvo los sábados, o sea, pasamos seis veces por semana. Actualmente está pasando tres, en el nuevo contrato pasa seis. Por otro lado, los camiones tienen que tener incorporado un seguimiento satelital para poder hacer el control del recorrido. También estamos incorporando el concepto de cuadra limpia, esto es que el recolector debe levantar todo lo que encuentre en su recorrido, que sea compatible, obviamente, con un camión compactador. ¿Qué quiere decir esto? Que por ahí algún residuo muy voluminoso no lo pueda meter en el compactador, pero el resto tiene que tratar de levantarlo todo. Y por otro lado también, a diferencia del contrato anterior, el operador o quien gerencia el predio de exposición final no es obligatoriamente la misma empresa de recolección de residuos. En el contrato anterior, en el existente, digamos, quien realizaba la recolección también gestionaba el predio de exposición final. En este contrato no, no está incluido eso, eso lo estamos tramitando por otra licitación, con lo cual quien hace la recolección, nace solamente la recolección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!